¡Muchas gracias Emilio! Y aquí en MiraTV estamos de deporte, sí señor, y este próximo domingo se estrena otro tremendo programa deportivo que ustedes no se pueden perder, Super Deportes, y aquí tenemos precisamente a sus anfitriones para conocer un poquito acerca del programa, acerca de ellos, así que les damos las bienvenidas aquí a Buenos Días Latino. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos a Juan Diego, Juan Pablo y a la bellísima Ivonne Peláez, con el que tuve el honor de trabajar muchos años y que ahora pues está integrada en el mundo de los deportes también. Del radio a la televisión. Sí señor. Bueno, explíquenos un poquito acerca del programa, ¿cuál es el concepto del programa Super Deportes? Bueno, definitivamente lo que queremos es traer a la televisión lo que hacemos todos los días de la semana, que es informar a nuestra audiencia sobre todas las actividades deportivas, sobre toda la información en todas sus disciplinas y por supuesto a nivel local. Y estamos trayendo aquí a MiraTV los domingos un resumen de todo eso que hablamos durante la semana y por supuesto con muchos reportajes, con muchas noticias que nosotros salimos a buscar aquí a nivel local en el ámbito deportivo. Muy bien, cuéntanos entonces esto, por ejemplo, para este primer programa, ¿tienen algo ya preparado? ¿Cuál va a ser el primer programa? Bueno, definitivamente, como decía Juan Diego, lo más importante de esto es hacer una cobertura también a nivel local. Entonces tenemos un par de reportajes que yo sé que le van a gustar mucho a la comunidad y también información internacional, que es lo más importante y la gran diversidad de deportes en todas sus disciplinas. Por ejemplo, si hay equipos de ligas menores, incluso hasta las pequeñas ligas de niños, etcétera, que juegan, pueden ahora tener en Super Deportes un programa donde pueden exponer sus puntos de vista, sus inquietudes, reportar todo lo que está pasando en el mundo de los deportes, de las pequeñas ligas también. Claro, definitivamente, nuestro primer reportaje que salimos a buscar es en base a una organización non-profit que es parte de la policía, que es el PALM. Y allí están las ligas, allí están los niños compartiendo con la policía una forma más amable de estar entrelazado con nuestra comunidad. Entonces es una forma de que sí queremos salir a buscar la noticia local y, por supuesto, dejarles saber a la gente que practica el deporte, a los niños que están agradeciendo con el deporte, pues que queremos estar interesados por ello. Claro que sí, y también todas las ligas locales que existen por acá, de soccer, de todo tipo, de básquetbol, exactamente, que me parece que es muy necesario. Y ahora, pues, quiero hablar con Ivonne, querida Ivonne. Ivonne, cuéntanos, tú en el programa deportivo siempre trabajabas en radio, ahora estás en la televisión. ¿Cómo ha sido el cambio este para ti? Bueno, pues, me uní al grupo hace más o menos unas dos, tres semanas y yo manejo el área de comunicaciones y de mercadeo y también voy a estar en algunas ocasiones al aire trayendo información local. Y no discriminamos con ningún deporte, un poquito de todo, un poquito de boxeo, béisbol, básquetbol, todo lo que haya en la Bahía de Tampa. Y sí, pues, igual estamos al aire también nosotros en la radio dentro de la semana de lunes a viernes y los domingos también voy a estar compartiendo con ellos en televisión aquí en MiraTV. Súper deporte. ¿A qué hora exactamente? ¿De qué hora va a ser el programa? Bueno, el programa va a estar con nuestros oyentes y los televidentes desde las ocho de la noche. Vamos a estar todos los domingos aquí en Mira a partir de las ocho de la noche. En la radio estamos de lunes a viernes desde las once de la mañana en la Super Q. Y los lectores también pueden encontrar el ejemplar de SD Magazine. Aquí se lo traemos a ustedes. Vamos a enseñárselo aquí a ustedes. Aquí si lo pueden enfocar, por favor. También. ¿Lo están viendo? También pueden leer. Si no nos oyen, nos ven. Y si no nos ven, nos pueden leer. Efectivamente, una inercia de medios. Sí, señor. Y también que no se nos olvide, por supuesto, que a través del internet, superdeportesshow.com, ahí pueden encontrar la revista, pueden encontrar partecitas del radio, lo que sale dentro de la semana y de la televisión. Entonces, es todo como incorporado en la plataforma online. Claro, claro. Tenemos radio online 24-7 y también tenemos un canal de televisión online que también pueden disfrutar de muchas noticias crónicas. Perfecto, tienen todas las opciones cubiertas prácticamente, ya está todo previsto. Y si el público quiere comunicarse con ustedes, si hay alguna noticia deportiva del ámbito local, regional, porque no solamente aquí se ve en Tampa este canal, sino también se ve en el área de Orlando. Si tienen algo que quieran comunicarle, si quieren dejar al público conocer acerca de algún evento, ¿cómo lo pueden hacer? Hay muchas formas. La principal es ingresar a nuestra página en internet, superdeportesshow.com. Allí están nuestros correos, nuestras direcciones, nuestros teléfonos y también en todas las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es info arroba superdeportesshow.com. Fantástico, pues ya lo saben amigos, este próximo domingo a las 8 de la noche, prepárense porque tenemos un plato fuerte de deportes aquí para todos los amantes de los deportes, de todo tipo de deportes y sobre todo los deportes regionales y locales aquí de la Florida Central con superdeportes, con la bella Ivonne, con Juan Pablo y Juan Diego. Juan Carlos y Juan Diego. Qué rico volverte a ver. Los Juanes y la bella Ivonne, sí. Así que muchísimas gracias, superdeportes. A partir de este próximo domingo a las 8 de la noche.